Cuando te vi, no supe que decir, me enamore de ti Cuando te vi, no supe que decir, me enamore de ti Tu eres la mujer con la que siempre había soñado La que mi corazón por tanto tiempo había buscado La que me gustaría que se quedara a mi lado Y te juro no te miento, en mi mente te has lavado Tu eres la mujer con la que siempre había soñado La que mi corazón por tanto tiempo había buscado La que me gustaría que se quedara a mi lado Y te juro no te miento, en mi mente te has lavado Cuando te vi, no supe que decir, me enamore de ti Cuando te vi, no supe que decir, me enamore de ti Tu hermosa cara, tu linda sonrisa, son esos ojos que a mi me notizan Me vuelve loco con una caricia, quiero tenerte Quiero besarte, tocarte, acariciarte, tenerte conmigo y así es de que a llevarte No te vayas nunca de mi vida, si tu no estas conmigo yo no he vuelto la salida Que paso, madre, rico mi canción, que soy la única dueña de mi corazón Desde que te conozco no pienso en otra cosa De todas las mujeres tu eres la más hermosa Tu eres la mujer con la que siempre había soñado La que mi corazón por tanto tiempo había buscado La que me gustaría que se quedara a mi lado Y te juro no te miento, en mi mente te has lavado Tu eres la mujer con la que siempre había soñado La que mi corazón por tanto tiempo había buscado La que me gustaría que se quedara a mi lado Y te juro no te miento, en mi mente te has lavado Cuando te vi, no supe que decir, me enamore de ti Cuando te vi, no supe que decir, me enamore de ti Y te juro que decir, me enamore de ti Y te juro, el Nio, el E.P.T. Yo, Henry, el Huicho Y te juro que decir, me enamore de ti Y te juro que decir, me enamore de ti